Ya sabemos quién es el proveedor de los 640.000 test falsos. Interpharma S.A. Empresa catalana en Santa Coloma de Gramanet. Especializada en dermocosmética y lociones de piojos. Contrato del día 18 de marzo de 2020. 17 millones de euros, 7 millones por adelantado, intermedia y compra los 640.000 test a la empresa china. ¿Por qué no desvelaba el nombre del proveedor el Ministerio de Sanidad? Pues porque Interpharma no tenía licencia para importar desde China. Entonces el gobierno va y le hace una licencia de importador de China en tiempo récord, el día 20 de marzo, 48 horas después del contrato. Nos preguntamos, ¿por qué acude el gobierno de España a comprar los test a una empresa sin licencia ni experiencia importadora de China? ¿Por qué acude el gobierno de España a un laboratorio especializado en cosmética y no en enfermedades contagiosas o específicas de virología? 14 empleados. Facturaron 2 kilos el año pasado y les hacen un contrato de casi 18 millones en dos meses. Lo mejor, Salvador Illa fue alcalde de La Roca a 27 kilómetros de Santa Coloma de Gramanet, donde tiene su domicilio social, la empresa Interpharma. Y ya fue elegido secretario de organización del PSC gracias al apoyo de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet. Un negocio de la familia.